En el vaso, Ronnie y Eloy Hasta que me gusta el remedio para el mal de amor Para que a una compu y un micrófono Haz que pisar la productividad Me di cuenta que no servía para el amor Estoy enredado entre mis propios sentimientos Viajo de la luna al sol Para calmar dolor En el espacio exterior Me siento mejor Quiero que mi música sea inmortal Quiero ser una leyenda como Michael Jack Estoy de viaje por la luna haciendo el moonwalk De Argentina al mundo, todo exportación Mi música la quiero en las radios Mi cara la tapa en los diarios Vine para hacerme millonario Y eso que valgo mucho más que un millón Valgo varios, sé que te rompí el corazón Y ya muy tarde, si estuvieras en mi cabeza lo entenderías todo Soy un heel, ya lo sé, de verdad te lastimé Pero esa es la verdad, es porque te dejé Tengo que estar solo por un momento Antes de quedarme loco Miedo y ansiedad, todo un descontrol Ataque de pánico, calmándolo con al plazón Tiempo, necesito, tiempo Necesito un momento para pensar más Es que la presión me está por matar En el vaso, Ronnie Yellow Tengo justo el remedio para el mal de amor Una placa, una compu y un micrófono Compisa en la producción, esa es mi solución Sé que algún día voy a morir Pero mi música nunca se va a morir Le dije a ella, no te preocupes por mí Y aunque sea mi fin, siempre voy a existir Quiero que mi música sea inmortal Quiero ser una leyenda como Michael Jackson Estoy de viaje por la luna, haciendo el moonwalk De Argentina al mundo, flow de exportación Mi música la quiero en las radios Mi cara la tapa en los diarios Vine para hacerme millonario Dijo que valgo mucho más que un millón Valgo varios En el vaso, Ronnie Yellow Tengo justo el remedio para el mal de amor Una placa, una compu y un micrófono Compisa en la producción, esa es mi solución La placa, una compu y un micrófono Gracias.